Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a otra transmisión de su canal favorito, su programa Explorando la Educación. En esta oportunidad, transmitiendo el curso gratuito de Técnicas, Métodos y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, el curso que condensa estas tres categorías de las más importantes en el mundo de los sistemas educativos y, por supuesto, de la didáctica en todos los subsistemas. Como siempre, llegamos con la cortesía de la Universidad de Occidente y su Facultad de Educación, así como también la Asociación Mundial para la Evaluación y Acreditación del Curriculum, World Association for Curriculum Assessment and Accreditation. El día de ayer tuvimos una excelente transmisión sintonizadas por colegas de más de 19 países, donde abordamos el fascinante mundo de las técnicas de enseñanza-aprendizaje. Así que, el día de hoy les tenemos la continuación de la sesión del día de ayer. Hoy abordaremos este mundo de los métodos de enseñanza-aprendizaje y de las estrategias. Por supuesto, ya sabes que te encuentras en la modalidad A. Esto significa que puedes disfrutar de los dos días de transmisión completamente gratis sin ningún tipo de restricción. Y si tú deseas, por supuesto, certificarte profesionalmente en el campo de las técnicas, métodos y estrategias, te invitamos entonces a que te inscribas realizando tu depósito de tan solo 50 soles para que puedas tener acceso completo a la plataforma virtual con las seis clases magistrales completas, actividades y material adicional, obteniendo una certificación oficial por 150 horas. Así que, ya sabes, no dejes de inscribirte para obtener tu certificación en este fascinante mundo de las técnicas, los métodos y las estrategias. Yo soy Máximo Estuñán Maldonado, décano de la Facultad de Educación y presidente de la Asociación Mundial de Currículum. Como siempre, vamos a iniciar trazando lo que denominamos la estructura de las cuatro categorías más importantes de la didáctica. Como habíamos visto ayer, tenemos cuatro grandes categorías. Procedimientos, técnicas, métodos y estrategias. Así que recuerda que estas cuatro estrategias son ineludibles. Un docente puede que no trabaje con estrategias, pero tendrá que trabajar con algún método. Si no trabaja con métodos o estrategias, tendrá que trabajar necesariamente con técnicas. Y si no está aplicando alguna técnica bien estructurada, el docente tendrá que estar trabajando con algún procedimiento. ¿Habrá algún docente que pueda trabajar con la ausencia de estos cuatro componentes? Sería imposible. Ya no hablaríamos de didáctica si nos dedicamos al mero acto de transmitir información o de brindar y proporcionar meramente contenido. Así que entonces, veamos estas categorías que son fundamentales para todo docente que es profesional en el campo de la educación, pero que también estas categorías son fundamentales para, por supuesto, todos los profesionales que son amateurs, pero que trabajan en las universidades, que no son profesionales de la educación, debidamente titulados, con grado, con título, debidamente cualificados, pero que trabajan en el sector de educación y brindan procesos de enseñanza-aprendizaje, principalmente en institutos y también en universidades. ¿Estamos? Perfecto. No te olvides, querido colega, de dejarme tus saludos indicándome de qué parte del Perú o del mundo nos sintonizas. Eso te servirá para considerarte en futuras transmisiones y, por supuesto, también poder siempre mantener un contacto que te permita acceder a las diferentes ventajas de nuestras transmisiones. Así que déjame saber de qué parte del Perú o del mundo estás sintonizando. Veamos entonces estos componentes tan interesantes. Nosotros tenemos lo que se denomina, en primer lugar, tenemos lo que se denomina los procedimientos. Más complejos que un procedimiento, las técnicas. Más complejos que las técnicas, los métodos. Y sobre estas tres categorías, tenemos las estrategias. ¿Por qué el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra en crisis? Muy sencillo, el proceso de enseñanza-aprendizaje está en crisis porque en la formación de los docentes no nos centramos en lo que nosotros consideramos formarlos con rigurosidad en el manejo principalmente de las técnicas, de los métodos y de las estrategias. Bueno, en el caso de las técnicas, tenemos más de 2.000. El día de ayer yo expuse un problema de unas 53 técnicas que consideramos serían las básicas y elementales que tendría que manejar todo docente y, a su vez, todo niño ya al sexto grado de primaria. Esta noche vamos a trabajar los métodos y las estrategias. Los métodos no son 20, ni 30, ni 40. Los métodos son solamente 9 en el planeta. ¿Correcto? Yo te explicaré en qué consisten y cómo se denominan y cuáles son las etapas principales de cada uno de estos métodos. Luego tienes las estrategias, que las estrategias las podemos agrupar básicamente en tres grandes grupos. Tenemos estrategias de planificación, de ejecución y estrategias, por supuesto, de evaluación. Así que recuerda que esta noche estaremos abordando los métodos y las estrategias. No dejes, por supuesto, de compartir nuestro link. Copia el link, querido colega, el link que está en la parte superior de este canal de YouTube y envíaselo por WhatsApp a tus colegas avisándoles que estamos en una transmisión en vivo que no pueden perderse. Déjame saber entonces cuáles son las ciudades o los países desde donde nos estás sintonizando para que nosotros podamos, por supuesto, considerarte en futuras transmisiones. Déjanos entonces la ciudad desde donde sintonizas en los comentarios. Y ahora vamos a formularte una pregunta. ¿Cuál es el método de enseñanza-aprendizaje que tú más utilizas? ¿Sí? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es el método de enseñanza-aprendizaje que más utilizas? Déjalo en los comentarios para empezar a interactuar con las preguntas. Adelante. Déjame saber. ¿Cuál es el método de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál es el método de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál es el método de enseñanza-aprendizaje? Conoces tú. El gran problema que se tiene con estos métodos es que no te los enseñan en la facultad. Y ahí tenemos un tremendo problemón. Porque un docente debería salir sólido en técnicas, sólido en métodos, sólido en estrategias. No es algo que deberías estar aprendiendo fuera de la universidad si es que ya eres un bachiller o un egresado. Si has pasado por una facultad de educación, deberías dominar, ¿sí? Dominar, deberías dominar perfectamente estos, ¿sí? Dominar estos componentes de la didáctica y estas categorías. Pero no te preocupes. En este programa vas a poder aprender de manera rápida estos métodos y profundizar posteriormente con cursos más especializados que nosotros también te brindaremos. Así es, hay que especializarse en cada uno de los métodos, sobre todo en los que más nos interesan. Así que para ti, la Asociación Mundial de Currículum tiene una diversidad de cursos que van a brindarse más adelante. Ya muy pronto viene el curso de Steam, por supuesto, no te lo puedes perder. Viene el curso de aprendizaje basado en proyectos. Viene también el curso de aprendizaje basado en problemas o ABP entre los principales. Ok, vamos a ver entonces cuáles son esos nueve cursos o nueve, perdón, métodos que existen en el planeta. Hasta el día de hoy no se han desarrollado más métodos. Todos los métodos por el momento son básicamente norteamericanos y europeos, no por casualidad, ¿sí? Básicamente norteamericanos y europeos y por supuesto estos métodos están permitiendo ¿qué cosa? que los docentes en el mundo ya dispongan de una sucesión ordenada de técnicas, de una sucesión ordenada de etapas para obtener resultados mucho más precisos, mucho más concretos. Recuerda bien, querido colega, que ahora que está de moda las llamadas evidencias, se ha puesto de moda el tema de las evidencias, la evidencia va a depender del método que tú elijas. Entonces, la causa de la evidencia es el método y la evidencia es un efecto. Por lo tanto, si tú quieres generar buenas evidencias, sean cualitativas o evidencias cuantitativas, lo primero que tienes que decidir es con qué método vas a trabajar. Entonces, las evidencias son consecuencias del método y son consecuencias de las técnicas que tú elijas. No puedes pensar en evidencias al margen de los métodos que las generan o de las técnicas que estás aplicando y que van a generar dichas evidencias. Así que, antes de estar pensando en las evidencias, ponte a pensar en qué métodos serían los que tú estarías utilizando. Vámonos con el primer método. Es el que usan más las profesoras de educación inicial, pero no solo la usan ellas, también la usamos muchísimo con adolescentes, con niños e incluso con adultos. Por ejemplo, tenemos el método de aprendizaje, ¿sí? Tenemos el, uno, método de aprendizaje por descubrimiento. El método de aprendizaje por descubrimiento. Ese es el primer método que vamos a referirnos esta noche. Muy usado por las profesoras de inicial. Se le conoce como el famoso Reggio Emilia, el Reggio Emilia, y se le conoce también como el famoso Montesoy. Son métodos por descubrimiento. ¿Ya? Estos métodos definitivamente son, este método es sumamente útil, pero ya sabes que cuando nosotros nos refiramos a un método por descubrimiento estamos hablando de, con nombre y apellido, de un Montessori o de un Reggio Emilia. ¿Cuál es el otro método que existe en el planeta? Bueno, vamos a mencionarlo, ¿no? Básicamente hablamos ahora de uno de los métodos más rápidos para usar, se denomina dos, el método de aprendizaje por modelamiento. Por modelamiento, ¿sí? Consiste en utilizar modelos, por eso es tan rápido, entonces cuando tú tienes una cantidad de tiempo bastante corta, ¿sí? Bastante corta, y no vas a disponer de una gran cantidad de tiempo para hacer, para trabajar tu proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces mejor usas modelos, pero ves, o sea, tú tienes que tomar la decisión de qué método vas a usar en función de varios factores, ¿qué factores principales podríamos tomar en cuenta para seleccionarlos? No nos olvidemos y tomemos nota de eso. ¿Cuáles serían los factores? Factores para poder decidir sobre un método. El siguiente método, tres, es el aprendizaje, método de aprendizaje, por proyectos, ¿sí? Aprendizaje por proyectos. Muy famoso, ¿sí? Y es un método altamente auténtico, probablemente sea el que tiene mayor autenticidad, entonces vamos a explicar de luego en qué consiste la autenticidad de esos métodos, ¿sí? la autenticidad de esos métodos. ¿Cuál es otro de los métodos? Por supuesto, tenemos el método famoso, cuatro, aprendizaje basado en problemas. A, B, B, aprendizaje basado en problemas, ¿ya? otro método, cinco, el aprendizaje, método de aprendizaje, ¿sí? Por estudio de casos. Número cinco, número seis, nos vamos con el método de aprendizaje globalizado, aprendizaje globalizado, nos vamos con otro método, el aprendizaje clínico, el método de aprendizaje clínico. El siguiente método, ocho, el método de aprendizaje que nosotros le denominamos y el nueve, el método de aprendizaje aparte del globalizado y el clínico, nosotros le denominamos aprendizaje por investigación, acción, y finalmente tenemos el método de aprendizaje expositivo. De todos estos nueve métodos, querido colega, el menos eficiente del planeta es el número nueve, el método expositivo. Después, los otros tienen un grado de eficiencia de menos a más bastante aceptable y hay otros que tienen dentro de este grupo, hay algunos que tienen cierta mayor aplicación en el planeta que ya nos da las bases para poder afirmar qué grado de autenticidad están teniendo y por lo tanto son de los más efectivos del planeta. Correcto. Muy bien, vámonos con los saludos. Entonces, tenemos a Carlos, muchos saludos a Carlos Garnier desde México, tenemos a gestor energético desde Truquillo, tenemos también a Camila, tenemos a Alberto Gallardo desde Arequipa, muchas gracias por sintonizarnos, Juan Antonio Pinedo que nos sintoniza felizmente desde Cajamarca. Muchos saludos para todos ustedes. Bueno, no confundan el ABP con el método por proyectos. ¿Ok? Aprendizaje basado en problemas, un problema no es un proyecto. No es un proyecto. La diferencia está en que cuando yo trabajo con el método por proyectos, yo tengo que solucionar el problema con mis estudiantes. El estudiante tiene que solucionar el problema. Por eso es que el método por proyecto se considera que es uno de los más efectivos del mundo. ¿Ya? Es uno de los más efectivos del planeta. Vámonos entonces con cada uno para que tú más o menos puedas entender sus aplicaciones, sus usos y sobre todo entender qué etapas tiene. Cada uno de estos métodos tiene etapas diferentes. Es por eso que tú necesitarías un curso especializado en cada uno de estos métodos para poderlo ejecutar. Vámonos con el método por descubrimiento. Este método por descubrimiento, muchos saludos para el doctor Freddy Bejarano desde el Instituto Superior Tecnológico Público Pacarán en Cañete, excelente institución educativa que está al servicio de la sociedad cañetana y por supuesto al servicio de todos ustedes, así que no dejen de inscribirse, matricularse y pedir informes del Instituto Público Pacarán. Continuamos entonces, fíjense, los métodos, estos nueve métodos son los únicos que hay en el planeta. No te dejes engañar, no te dejes seducir por quienes andan planteando métodos de una manera artesanal y negligente. Son los nueve métodos que hay en el planeta. Hasta el día de hoy no se ha inventado ningún método más adicional. Todos estos métodos son principalmente europeos y principalmente americanos. El tercer mundo no ha inventado hasta el día de hoy ningún método, no le ha aportado ningún método al campo educativo. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, ¿por qué los europeos y los americanos nos llevan la delantera? Obviamente porque sus sistemas educativos son mucho más antiguos, pero por otro lado porque ellos le prestan muchísima atención y seriedad a la investigación científica. Nos vamos entonces con el método por descubrimiento. El método por descubrimiento que en el sistema educativo lo encuentras como el Reggio Emilia o el Montessori son métodos en donde yo no le voy a decir al estudiante lo que él va a aprender, sino que lo que hace el docente es primero diseña una experiencia, segundo, ejecuta la experiencia y tercero, trata de sistematizar la experiencia, elaborar conclusiones a partir de la experiencia. Entonces, es un método que tiene tres etapas fundamentales, ¿no? Tres etapas básicas. Diseñar la experiencia, es decir, con qué actividades voy a trabajar, con qué materiales voy a trabajar, cuánto tiempo voy a tardar en la interacción con cada material y luego establezco un entorno de aprendizaje para que sean que los niños, adolescentes o adultos puedan interactuar con estos materiales, atravesar estas experiencias en donde yo no les doy las conclusiones, yo no les indico lo que aprenden, sino que lo van a aprender a través de la experimentación, lo van a aprender a través del ensayo y error. Y finalmente, tratamos de redondear lo que estamos aprendiendo con cada uno de ellos. Entonces, es un método bastante práctico, pero no creas que se usa, por supuesto, solo en la educación inicial. Es un método que perfectamente lo puedes usar en la educación primaria, perfectamente lo podrías usar en la educación secundaria e incluso superior. Lo que pasa es que como nosotros no experimentamos, no realizamos experimentos, entonces, nos perdemos la oportunidad de generar un conocimiento dentro de las instituciones educativas. Pero, por ejemplo, todos los adultos que tenemos un celular, ¿sí? Todos los adultos con un celular hemos aplicado el método de aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Porque ya estos celulares no vienen con ningún manual. Entonces, cuando tú lo compras, tampoco asistes a un taller o a una clase o a una conferencia. Lo que haces es empezar a manipular por ensayo y error y por ende entras en interacción con el aparato y su sistema y su interfaz y de esa manera tú, a través de la experiencia, por descubrimiento, vas aprendiendo cómo funciona tu celular. Por lo tanto, el método de aprendizaje por descubrimiento se podría decir así, es el método de enseñanza-aprendizaje más natural que existe en la historia de la educación. Es lo más natural que existe. ¿Correcto? Muy bien, nos vamos con el método de aprendizaje por modelamiento, un método tremendamente efectivo, sobre todo cuando tienes muy corto tiempo. Hay poco tiempo, entonces es recomendable que uses el método de aprendizaje por modelamiento. ¿Qué significa esto? que yo ya les voy a llevar a mis estudiantes un modelo hecho de lo que ellos tienen que elaborar. Entonces, trabajamos en tres etapas. Analizamos el modelo, etapa uno. Etapa dos, igualamos el modelo. Etapa tres, superamos el modelo. ¿Sencillo, no? ¿Qué te parece? Bueno, la economía japonesa se ha desarrollado en base al método de modelamiento. En el campo de la administración se le llama benchmarking. o benchmarking, que significa estudiar lo que los otros hacen para yo poder hacerlo y luego superarlo. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ese es el método por modelamiento. Entonces, cada vez que tú le llevas un ejemplo, un modelo de lo que ellos tienen que realizar, en ese momento estás usando el método por modelamiento. ¿Ya? Es un método fantástico porque te ahorra muchísimo tiempo y además es un método que te permite usar los trabajos de estudiantes que, digamos, egresaron o terminaron o llevaron ese curso o esa área y trabajaron en los años anteriores. tú los puedes usar con los nuevos estudiantes que van pasando por la misma etapa del itinerario formativo. Es por eso que resulta muy importante que todas las escuelas tengan bancos de materiales, que las escuelas tengan, más allá de tener bibliotecas, que tengan mediatecas. Se llama mediateca es el término que deberían usar las escuelas y las universidades. Mediatecas. ¿Correcto? Muy bien. Vámonos entonces con el aprendizaje por proyectos, uno de los métodos más importantes, más reputados y más auténtico, el más auténtico del planeta. Este método tiene cuatro etapas. ¿Cuándo voy a usar este método? Este método lo voy a usar, lo voy a emplear cuando vamos a solucionar un problema. El aprendizaje por proyectos, que es este, el número tres, también trabaja con problemas. El caso también puede ser un problema, pero también puede ser una oportunidad. ¿Correcto? El proyecto parte de un problema, pero culmina este proyecto cuando el estudiante propone, diseña una solución al problema. Eso es lo interesante del proyecto. Por eso es que este método es tan potente que es el único método prácticamente que se ha transformado en un oficio. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy un consultor internacional y me especialicé en la ejecución de proyectos de desarrollo, especialmente en el campo educativo. Entonces, yo tuve que ir a especializarme. Me especialicé en proyectos educativos primero y luego de especializarme en proyectos educativos que yo lo estudié aquí en Perú, aprendí, digamos, algunas bases elementales porque como no está tan desarrollado aquí en el país, luego fui al extranjero y ahí me especialicé por casi dos años en cooperación internacional al desarrollo. ¿Correcto? Para poder ser un consultor tú tienes que estar especializado en esa área, ¿no? Porque los consultores trabajamos mucho con fondos que vienen de los países desarrollados y entonces los países desarrollados dicen, bueno, a ver, te voy a apoyar en esto. Vamos a mejorar la lectoescritura, la tecnología, vamos a mejorar la ciencia, vamos a mejorar la formación de profesores, vamos a mejorar el currículo, vamos a mejorar lo que se denominan los materiales educativos, etc. Y entonces tú como consultor tienes que ser un proyectista. ¿Qué cosa es un proyectista? Un proyectista es el que va a analizar un problema y establece una línea de base. Luego planifica el problema, es decir, a manera ya de un proyecto, lo ejecuta el proyecto y evalúa su impacto. Eso es lo que hacemos los consultores cuando, sobre todo, gerenciamos los proyectos de desarrollo. Entonces, es un oficio, este método es tan potente que es un oficio. También se aplica muchísimo en las empresas. En el campo educativo es lo mismo. El niño, el adolescente o el adulto va a identificar un problema real, actual, vigente y ese problema luego lo va a planificar, va a formular un proyecto para solucionar ese problema. Paso 2. Entonces, paso 1, identificar el problema. Paso 2, planificar el proyecto. Paso 3, ejecutar el proyecto. Paso 4, evaluar el impacto de tu proyecto. Cuatro fases básicas y fundamentales del método de aprendizaje por proyectos. Lo interesante es que se identificó un problema y se llegó hasta la solución del problema en cuatro grandes etapas. ¿Ya? En cuatro grandes etapas. Entonces, este método no es un método muy contemplativo. Si vas a trabajar por proyectos, recuerda, querido colega, que se tiene que diseñar la solución y de preferencia implementarla. Implementar la solución. ¿No? Si la solución no se va a implementar, no se puede implementar, entonces no podrías trabajar con un proyecto. Correcto. Solo lo estarían diseñando, pero no lo estarían implementando. Este método es para realizar lo que se denomina, realizar lo que se denomina una solución al problema. ¿Correcto? Perfecto. Nos vamos con el siguiente método. El famoso AVP. Bueno, el AVP es un método que procede y viene desde la medicina. En la medicina se presentan muchos casos que son bastante complejos y entonces viene un especialista de cardio, viene el especialista de neuro, viene el especialista en pediatría, viene el especialista en ginecología, viene, entonces, vienen varios especialistas. Y cada especialista va analizando la evidencia y a partir de la evidencia cada especialista formula lo que se denomina una propuesta de acción. Él recomienda tal cosa, el otro recomienda tal tratamiento, el otro recomienda tal intervención y de esa manera logran diseñar una intervención a ese caso de manera, ¿sí? A la medida, hecha a la medida, una intervención a ese caso perfectamente diseñada para poderlo solucionar. a partir de la combinación de todos estos factores. Y de esa manera se planifica, se diseña un tratamiento, una intervención, una operación a este paciente con la finalidad de darle la mejor salida, la mejor solución al problema, es decir, que se presenta dentro de su dentro de su dentro de su historia clínica. Bueno, en educación este método ha empezado a ser usado mucho por diferentes escuelas tanto universitarias como también a nivel técnico y básico. Y esto ha permitido que nosotros lo podamos aplicar ahora en entornos de enseñanza y aprendizaje. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus etapas? Bueno, en primer lugar, comprender bien el problema. El problema tiene que ser real, ¿eh? Cuando trabajamos con los problemas puede ser real, pero también puede ser un problema simulado. No hay ningún problema. Recuerda que en el proyecto el problema tiene que ser real. En el ABP el problema puede ser real o simulado. No hay problemas. El profesor puede diseñar el problema. Entonces, este ABP en su primera fase implica que los estudiantes comprendan bien el problema. En segundo lugar, que reúnan evidencias sobre el problema, datos, hechos, elementos, detalles sobre el problema. Tercero, que diseñen soluciones para resolver este problema. Y cuarto, que pongan esas soluciones en común. Es decir, que hagan la apuesta en común para poder tomar la solución que sea más eficiente dentro de todas las que los diferentes niños o adultos han diseñado. ¿Correcto? Entonces, tiene básicamente cuatro grandes fases con el ABP. Cuatro grandes fases. Se le ha llamado mal llamada, o sea, se le ha mal llamado método Singapur. No existe el método Singapur. En Singapur utilizan el ABP. Pero el método se llama ABP. No se llama método Singapur. En Singapur no han inventado ni descubierto ningún método. Ellos están usando el ABP. También lo usa Japón. También lo usa Corea del Sur. Me dejo entender. También se usa en Sudamérica. También se usa en África. Y este método del ABP ha pasado a ser muy utilizado en la matemática. Pero recuerda tú muy importante esta idea principal que te voy a dar que ninguno de los métodos que están aquí en la pizarra que son los nueve que existen en el planeta ninguno está diseñado exclusivamente para un área. ¿Me dejo entender? Ninguno está diseñado para un área. Usted puede aplicar el proyecto en todas las áreas. El problema es que cada una de las áreas está haciendo un énfasis. Matemática está enfatizando mucho en el ABP. En el caso de por ejemplo naturales ellos dominan mucho el aprendizaje por proyectos y también la investigación acción. En el caso de español se trabaja por ejemplo producción escrita la producción escrita que puede ser un artículo que puede ser un diario que puede ser una novela un cuento etc. Un diario una revista la producción escrita sería un proyecto pero ese proyecto tiene que resolver un problema y ese problema sería por ejemplo satisfacer necesidades comunicativas o de aprendizaje de un segmento en la población. Un diario resuelve problemas ¿no? Me dejo entenderlo. Una revista también resuelve problemas. Te da información ya compilada ordenada organizada y te permite mantenerte informado. Muy bien. En el caso de sociales sí tenemos el problemón ¿no? Porque sociales es de las cuatro áreas clásicas naturales matemática español sociales tiene un gran problema porque no es fuerte no es sólido en ninguno de estos métodos. Entonces la enseñanza en el caso de sociales es más más débil ¿por qué? Porque el docente no trabaja con un método claro con un método preciso. el problema está cuando en un área no usamos un método con rigor ¿sí? Yo puedo usar el ABP en todas las áreas. Yo puedo usar el método por proyecto no sólo en naturales lo puedo usar en todas las áreas y usted lo ve perfectamente en las ferias de ciencias ¿no? En las ferias de ciencias cada niño está presentando su proyecto ¿correcto? Y ese proyecto soluciona un problema pero el problema es que cuando trabajamos nosotros en ciencias sociales el profesor de sociales no sabe identificar problemas entonces no está preparado en el método por proyectos no está preparado en el ABP no está preparado en los nueve que existen claro que la mayoría de docentes sólo está preparado en el nueve en el método expositivo pero ese es el más antiguo y que prácticamente lo inventaron los griegos entonces en el método expositivo yo me pongo a dar una conferencia pero es el menos efectivo porque nadie va a aprender nadie va a desarrollar una competencia con conferencia la competencia requiere un mayor porcentaje de horas de práctica correcto entonces recuerda no hay un método para una área usted puede emplear todos los métodos en todas las áreas pero por la tradición hay ciertos métodos que se vienen empleando más matemática se están dirigiendo más hacia el ABP español proyectos naturales proyectos sociales está en el limbo por el momento religión buena pregunta también está en el limbo ya ahí hay problema hay contenido pero no no hay el dominio de un método manejado de una manera rigurosa y comprobado experimentalmente estamos perfecto nos vamos con el siguiente método entonces ahora nos vamos con el método aprendizaje por estudio de casos entonces ya sabes que en el ABP tienes cuatro fases vamos por el estudio de casos el caso también tiene la misma fase pero la diferencia con el ABP cuál es que el ABP el problema puede ser real o simulado en cambio en el caso el problema es real ya el problema es real no lo solucionamos como en el proyecto el proyecto soluciona el caso no soluciona propone una solución el ABP también propone solución entonces ABP y casos son primos hermanos no porque los dos proponen una solución pero no necesariamente lo ejecutan en cambio el proyecto sí obligatoriamente tiene que ejecutar la solución y usted me tiene que dar la evaluación del impacto del proyecto la evaluación del impacto del proyecto tienes que generarla entonces en el estudio de casos las fases son iguales se presenta el caso se profundizan en los detalles del caso fase 2 fase 3 se realiza lo que se llama el análisis de las posibles soluciones y fase 4 puesta en común de las soluciones y elección de la más la más rentable la más eficiente la más eficaz cuatro fases fin claras son exactamente la misma fase que la BP ya la única diferencia es que el caso es real quiere decir que los hechos los datos las personas las instituciones tienen que haber sucedido o están sucediendo en este momento o ya han sucedido y por lo tanto tienen que ubicarse en un tiempo en un espacio dentro de una determinada comunidad dentro de una determinada sociedad dentro de un determinado país ya ahora los los docentes por ejemplo ahorita en el caso del Perú para los docentes de México Bolivia Ecuador que los sintonizan los docentes en el caso del Perú los están obligando a formular una situación le llaman situación significativa bueno esa situación significativa es un caso pero los profesores tienen el gran problema que como no están entrenados en el uso de casos el método de aprendizaje por estudio de casos ponen no tienen digámoslo así un criterio técnico para poder diseñar una situación significativa entonces ahí tenemos una gran debilidad y por otro lado estos trabajadores del Minedu que tampoco están entrenados en casos les formularon ellos formulan libremente ideológicamente ellos ideologizan el currículo y entonces sin evidencia les dicen situación significativa hay un error con el uso de la palabra o la categoría en situación significativa ¿por qué? lo demuestro de una manera rápida fácil simple y contundente si yo diseño una actividad como una situación significativa y luego yo voy a trabajar terminando esa situación significativa otras actividades de aprendizaje pregunto esas otras actividades de aprendizaje ¿no son acaso significativas también? si son significativas también porque no puedo diseñar tengo que diseñar en mi sesión puras situaciones significativas toda actividad de aprendizaje tiene que ser significativa por ende es erróneo haberles dicho situación significativa si no el punto de partida debió haber sido un caso punto no una situación significativa porque las actividades de aprendizaje posteriores también son significativas me dejo entender entonces a eso que se le llama situación significativa en el lenguaje formal científico de la didáctica es en realidad un caso ya es lo que se llama un caso se trabaja el caso digamos pues para calentar y luego yo trabajo mis actividades de aprendizaje significativas que ya estaría redundando en el uso de la palabra significativa daría lo mismo que yo dijera vamos a subir arriba o vamos a salir abajo o salir afuera o bajar abajo me dejo entender así es y no deberían usar la palabra situación significativa como lo estoy explicando nos dice mi estimado Laureano Cordoba así es así es todo el mundo le han dicho situación significativa situación significativa momentito toda la sesión tiene situaciones significativas ¿por qué? porque toda actividad de aprendizaje es significativa o hay alguna actividad de aprendizaje que usted va a diseñar que en realidad no sea significativa para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes ninguna pero eso pasa cuando no estos funcionarios lamentablemente no están entrenados como no están entrenados ellos formulan libremente y lamentablemente el profesor humilde el profesor humilde ve que esto está planteado por el currículo y que eso lo establece también la UGEL y sus supervisores y todo el mundo se pone a trabajar de esa mala manera la forma correcta es empecemos con un caso un caso un caso corto breve preciso que es una situación real una situación verdadera y con ese caso podemos dar inicio a nuestra unidad de de aprendizaje correcto pero el caso ojo tiene que estar alineado con lo que nosotros llamamos la competencia sus capacidades sus desempeños tiene que estar alineado con los aprendizajes esperados yo uso la categoría aprendizaje esperado porque de acuerdo a cada país hay países que le llaman competencia en otro país le llaman capacidad en otro país le llaman desempeño y por lo tanto tienen diferentes nombres para lo que va a resultar ese resultado yo uso prefiero usar la categoría resultado de aprendizaje resultado de aprendizaje porque recuerden que este programa se transmite para 19 países entonces tratamos de usar un lenguaje que sea comprensible por todos los colegas ¿no? por todos los colegas sea que usted esté en cualquier país de Sudamérica Centroamérica o el Caribe usted siempre va a tener ciertos resultados que esperan obtenerse a ese resultado lo puedes llamar competencia capacidad lo puedes llamar habilidad lo puedes llamar si tú quieres desempeño como tú quieras cada país es libre de llamarlo pero en la ciencia en la ciencia no hay ese tipo de libertades ¿no? hay unos resultados de aprendizaje que se tienen que obtener ¿ya? en los países desarrollados no utilizan esas categorías ellos tienen una categoría que se llama Learning Outcomes podrían llamarse Learning Outcomes podrían llamarse resultados salidas de aprendizaje ¿no? es decir ¿cuál va a ser el resultado? y si como dice nuestro amigo Raúl Rumi Solís ellos tratan de decirle y estos funcionarios del Minedu que no están certificados en los métodos ni mucho menos certificados en la didáctica inventan un lenguaje paralelo a la didáctica hay una didáctica basada en la evidencia y ellos inventan una didáctica especulativa y entonces te dicen tiene que ser una situación retadora ah ya entonces si la situación significativa es retadora las demás actividades de aprendizaje no son retadoras toda actividad de aprendizaje es retadora o sea suena hasta horrible el término porque en la categoría no existe actividad retadora o sea suena hasta feo todo proceso de aprendizaje es un reto para el ser humano está de más decirlo ¿para qué? ¿para qué usan esa palabra retadora? ¿no? ¿por qué retadora? ¿por qué no usan mejor una una actividad de aprendizaje estratégica? ah eso ya es otra cosa mejor todavía una estrategia de aprendizaje esa es la manera correcta pero cuando ya se ponen a estar ellos inventando son inventores de términos y esos términos se los imponen al docente y el docente lamentablemente el docente humilde tiene que estar trabajando con una serie de terminologías que son más ideológicas que científicas fíjense la categoría más importante de la didáctica la categoría más importante de la didáctica no es ni situación significativa ni situación retadora la categoría más importante de la didáctica se llama estrategias de aprendizaje no hay hasta el día de hoy una categoría más avanzada más eficiente más eficaz más potente más poderosa que una estrategia de aprendizaje bien aprendida por los estudiantes es lo que indica la ciencia lo que indica la ciencia toneladas de ciencias para llenar el estadio nacional demuestran que las estrategias de aprendizaje son el nivel más alto por eso se le llama metacognición cuando el niño ya es metacognitivo cuando él ya es solvente en el uso de estrategias ya sabe técnicas ya sabe métodos y usa emplea estrategias ahora vamos a ver algunas igualmente el docente cuando el docente emplea aplica estrategias de enseñanza aprendizaje el docente es mucho más eficiente vamos entonces con los métodos pues sí vámonos con el aprendizaje globalizado bueno el aprendizaje globalizado es bravísimo bravísimo porque de todos estos métodos anteriores que están aquí en la pizarra el globalizado es el método más rompesistema que hay porque en el método de aprendizaje globalizado no hay áreas desaparecen las áreas entonces no lo podríamos aplicar con el currículo de ninguno de los países en vías de desarrollo ya en vías de desarrollo Laureano ahí nos formuló una preguntita sí cómo no ya la vamos a atender entonces miren lo que sucede cuando nosotros estamos trabajando sí estamos trabajando con el aprendizaje globalizado no hay áreas a ver me explico en el currículo tradicional tú tienes áreas entonces el plan de estudio es cuadriculado tienes el área A el área B el área C ese es el currículo tradicional pero las áreas ahí tienen un problema ¿no? ¿por qué? porque las áreas están separadas entonces viene la profesora de español les lava el cerebro dos horas de español disculpen disculpen que yo diga española no se ofendan porque en realidad lo que están enseñando es gramática porque el área dice comunicación pero la profesora no enseña comunicación no no la comunicación es otra cosa la comunicación va mucho más allá de la gramática las profesoras lo que están haciendo es enseñar gramática hay una obsesión por la gramática no por la comunicación muy bien bueno eso será motivo de un debate posterior viene la profesora de español dos horas de español luego viene el profesor de matemática dos, tres horas de matemática luego viene el de sociales se manda su discurso ideológico de dos horas de sociales luego viene el profesor de lo que se denomina naturales se le manda sus dos, tres horas de naturales pregunta ¿por qué estas cuatro áreas he mencionado cuatro el plan de estudio tiene como 10, 11 ¿por qué estas cuatro áreas trabajaron por separado? ahí tenemos un problema ¿no? las profesoras de primaria trabajan mejor porque ella es la única que trabaja todas las áreas ¿ves? ella trabaja todas las áreas pero el problema viene cuando yo quiero integrar las áreas las áreas deberían estar integradas por eso es que nosotros tenemos un tremendo problema a la hora de trabajar métodos perdón no un método pero sí el llamado STEAM ¿STEAM qué te sugiere? que tú tienes que trabajar con varias áreas al mismo tiempo entonces ¿qué hacemos ahora con el profesor de secundaria? si lo hemos entrenado durante años se están invirtiendo millones de dólares en entrenar profesores por áreas cuando el futuro ya no va a ser trabajar por áreas el futuro va a ser unir unir las áreas en una experiencia de aprendizaje que básicamente va a ser un proyecto me dejo entender en el método globalizado no hay áreas lo que hay son problemas por ejemplo vamos a abordar la pobreza vamos a abordar la contaminación vamos a abordar la violencia y así entonces no hay no hay áreas sino que para la pobreza la abordamos la pobreza viene el profesor de matemática y aborda la pobreza desde la matemática viene el profesor de sociales aborda la pobreza desde las ciencias sociales viene la de la comunicación aborda la pobreza desde la comunicación y viene la profesora de naturales y aborda pues los problemas de nutrición salubridad enfermedades etcétera alimentación que tiene que tenerse en un contexto de pobreza entonces desaparecen las áreas nuestro currículo tiene es muy atrasado tiene áreas que en realidad ni siquiera son áreas son asignaturas disfrazada de área y en el método globalizado desaparecen las áreas y trabajamos con lo que se denomina problemas diferente ¿no? no hay áreas no hay asignaturas solo trabajamos problemas hay en el currículo hay una serie de problemas que se van a abordar en unidades de aprendizaje las unidades de aprendizaje son problemas esa es la diferencia con el globalizado ahora nos vamos con el método clínico bueno el método clínico es uno de los más podríamos decir los más eficientes del mundo también porque lo que haces con tus estudiantes es que cuando tú realizas una actividad de aprendizaje estás realizando simulaciones y al hacer la simulación los grabas los filmas y luego esa grabación esa filmación la revisamos la analizamos con nuestros estudiantes y detectamos nuestras debilidades y fortalezas para corregirlas el método de aprendizaje clínico luego tenemos el método de investigación acción este es un método muy importante porque y es uno de los métodos también de mayor repercusión en la formación del docente ¿no? porque no es casualidad que nosotros tengamos una epidemia tenemos varias epidemias en el sistema educativo pero una de las principales epidemias es el plagio ¿sí? el plagio es una epidemia terrible ¿ya? precisamente hoy hablamos de uno de los métodos que en que todo docente se va a tener que entrenar y formar en el siglo XXI prácticamente en los próximos 10 años todos los docentes del planeta van a tener que estar certificados en STEAM ya nosotros más o menos en una semana o dos vamos a ya a soltar a la comunidad educativa nuestro curso STEAM el primer curso de STEAM for Education el primer curso de STEAM en el Perú y uno de los primeros en toda Hispanoamérica un curso muy completo el STEAM es precisamente la aplicación del método de investigación acción entonces cuando a ti te hablen de STEAM ¿sí? cuando te hablen de STEAM STEAM están hablando del método de investigación acción ¿correcto? en el método STEAM aplicamos lo que se llama una o sea tu estudiante va a aplicar una investigación científica y el método STEAM tiene 12 pasos ¿sí? no es cualquiera el que está certificado en STEAM por algo yo te lo digo así con total te paso esta primicia ningún profesional del que está en el ministerio o en las UGELES está certificado en STEAM no están certificados y por lo tanto ahí viene el problema de las improvisaciones y empiezan a usar ese lenguaje paralelo ideológico especulativo que no tiene ningún pasamento científico mucho menos en la evidencia y que nosotros los científicos educativos no compartimos no compartimos ¿ya? entonces el STEAM colega el famoso STEAM que ahorita está entrando recién a nuestra nuestro escenario en el tercer mundo es un es una un denominado enfoque que integra las áreas ¿sí? integra las áreas y que bueno los países desarrollados ya lo tienen desde hace más de 10, 15, 20 años para que veas el nivel de atraso en el que nosotros estamos nosotros estamos en una situación bastante crítica entonces ¿qué consiste STEAM? a ver te explico las letras la letra S significa ciencia ¿no? integro ciencias technology integro tecnología la E es environment integro medio ambiente y la M es integro matemática entonces aquí yo tengo cuatro áreas que las voy a integrar para que el estudiante realice una investigación acción entonces cuando te hablan de STEAM tú al toque ¿no? mosca al toque a STEAM entonces me están hablando de investigación acción y que no te engañen el STEAM tiene 12 pasos ya nosotros vamos a anunciar el curso vas a poderlo llevar en un par de días así como ayer y hoy y luego te vas a poder inscribir para certificarte en STEAM es importante que estés certificado en STEAM debidamente son 12 pasos 12 pasos de una investigación científica que el niño va aplicando con el acompañamiento de su docente va aplicando va aplicando va aplicando su investigación científica completa completa entonces este es uno de los que podríamos denominar uno de los métodos del futuro ahora hay un STEAM que le llaman Masachi Masachi es cuando yo le integro a todas estas áreas un área más que podría ser humanidades o sociales Humanities o sociales y hay otros que también le denominan STEAM STEAM le pusieron una A es que le están integrando le están integrando arte pero en eso consiste el STEAM el STEAM consiste como mínimo en integrar ciencias tecnología medio ambiente y matemáticas como mínimo de ahí le puedes agregar sociales le puedes agregar humanidades le puedes agregar arte lo que tú quieras entonces ya sabes que el método de investigación acción es uno de los métodos más importantes que todo docente debería de debería de dominar porque si el docente dominara investigación acción sería mucho más fácil que él aprenda el enfoque STEAM ¿ya? el STEAM es un método podríamos decirle al STEAM es un método a ver no el método se llama investigación acción pero tiene una variante una variante actual que se llama STEAM ¿correcto? STEAM ¿es incorrecto llamarle STEAM? no no es incorrecto lo que pasa es que se usan las siglas se usan las siglas para que el docente lo pueda comprender mejor pero si yo no quiero usar la palabra STEAM yo puedo decir investigación acción punto se acabó el problema solo que el STEAM hace una énfasis en que tú integres las áreas en que trabajes como mínimo con unas cuatro áreas al mismo tiempo pero lo que está haciendo el estudiante lo que está haciendo el niño o el adulto lo que está haciendo es una investigación científica entonces ahí viene el problema ¿no? es difícil pasar al enfoque STEAM ¿por qué? porque el profesor no domina no domina la investigación ¿no? no domina la investigación como no domina la investigación el profesor prácticamente al llevar STEAM es la primera vez que él aprende qué cosa es una investigación científica y por eso viene el problema del bendito plagio pues que es una epidemia total el plagio viene a representar es un efecto no es una causa todo el plagio que estamos teniendo en estos funcionarios públicos el plagio es un efecto la causa es el pésimo plan de estudio que se tiene en las facultades de educación ¿ya? pésimo plan de estudio si al profesor por eso les digo no les enseñan los métodos no llevan un curso de técnicas especializados un curso de métodos tendría que ser por lo menos unos tres o cuatro durante tres o cuatro semestres porque son nueve métodos solo STEAM por ejemplo tiene doce pasos no lo vas a aprender STEAM STEAM y proyectos en un mismo semestre ¿ves? entonces por lo menos se necesitan unos tres o cuatro semestres de métodos de estudio y se necesita por lo menos un semestre cuando menos de estrategias fundamentos yo le llamaría estrategias fundamentos estrategias uno y estrategias dos en total ¿cuánto necesitaríamos más o menos para que se manejaran las técnicas método y estrategias necesitaríamos necesitaríamos un semestre de técnicas por lo menos unos cuatro semestres de métodos y unos dos semestres de estrategias entonces cuatro y dos son seis y uno necesitamos unos siete semestres siete materias distintas más o menos en unos siete semestres porque son secuenciales ¿no? para poder trabajar a profundidad lo que se denominan los llamados las llamadas técnicas métodos y las estrategias ¿no? eso es fundamental pero cuando usted analiza los planes de estudio de todas las carreras y especialidades en educación usted no encuentra ahí dice didáctica didáctica del español está muy bien pero didáctica ¿en qué nivel? en un nivel de las técnicas en un nivel de los métodos en un nivel de las estrategias no puedes llevar los tres en un semestre no vas a estudiar un mes de técnicas dos meses de método y un mes de estrategias y ahí ¿cuántas clases llevaron sobre técnicas entonces? si en un mes solamente tienes tienes prácticamente si son dos veces a la semana tienes ocho clases ¿cómo ocho clases vas a aprender? vas a aprender 53 técnicas no se puede en una clase vas a aprender el proyecto sería imposible vas a tener un mes de proyectos imagínate son nueve ¿ves? son dos clases por semana serían ocho y todavía te falta una sesión más para el noveno método entonces no se puede tenemos que pasar de esa famosa didáctica del español que la didáctica de la ciencia didáctica de los naturales didáctica de la matemática paren de enseñar generalidades es mi recomendación que le doy a todas las facultades de educación de Hispanoamérica dejen de estar enseñando de una manera en que no no trabaja el docente el docente tiene que ser sólido en técnicas dos semestres buenos de técnicas a profundidad dos, tres, cuatro semestres de métodos vuélenselos nueve métodos con prácticas intensivas y dos semestres tranquilamente de estrategias estrategias uno y estrategias dos ocho semestres se necesitan para dominar el campo de la didáctica y luego le pueden poner el octavo y el noveno experimentos a ningún estudiante en toda Hispanoamérica y se lo digo porque he leído los planes de estudio de cada país en cada facultad de educación y en ninguno de los planes de estudio les están enseñando cómo hacer experimentos en educación entonces tenemos unos planes de estudio bastante obsoletos porque los docentes a pesar de que quieren hacer mejoras sí por un lado y eso es bueno son todavía muy resistentes a centrarse en los rieles de la innovación se aferran a la a la tradición curricular enciclopédica a la tradición curricular academicista y esto hace que los perjudicados sean estos profesionales y finalmente los perjudicados son los niños y los perjudicados después de los niños y los y los adolescentes y los adultos es el producto bruto interno el índice de desarrollo humano y el índice el índice de Gini y el índice de competitividad y de productividad del país hay una repercusión completa entre lo que las competencias que tú desarrollas en el sistema educativo impactan directamente dentro del sector económico sencillo entonces la ola de plagios que hay en el Perú la ola de plagios en licenciaturas maestrías doctorados es producto que no se les enseña a los docentes cómo investigar entonces el plagio es el efecto la causa los pésimos planes de estudio la evaluación esta evaluación que se viene realizando de una manera de una manera obsoleta que es andar tomándoles exámenes escritos mira en ninguno ahora acá viene una idea principal que antes que me la olvides te la voy a decir en ninguno de estos métodos se aplica exámenes escritos solamente en el expositivo los ocho métodos restantes no hay examen escrito ojo querido colega mucho colega anda muy equivocado por ahí en su gran mayoría dice no en mi colegio usamos el ABP y entonces ¿por qué les toman examen escrito? pues te cuento en el ABP no hay examen escrito no nosotros estamos trabajando en proyectos de proyectos de ciencia así y ¿por qué les toman examen escrito a los niños? la universidad no nosotros estamos trabajando con ABP estamos trabajando con casos así y ¿por qué el examen parcial final es examen escrito? bueno pues te cuento te doy esa novedad cuando trabajamos con todos estos métodos del 1 al 8 no hay examen escrito chiquito ¿ya? solo en el 9 hay examen escrito y por eso este es el peor de todos los métodos es el menos eficiente de todos los métodos que existen en el planeta el llamado método expositivo ese es el único que anda tomando examen escrito pero si tú estás trabajando con los demás métodos ahí no hay examen escrito la persona aprende haciendo y yo evalúo que él haga no le aplico una prueba escrita para que él diga sino haga ¿estamos claros? barba muy bien entonces en el método de investigación acción que es este el octavo bueno lo que se hace es seguir todo el protocolo de la ciencia son 10 fases 12 fases tranquilamente ¿ya? ¿estamos? bueno ahí pues tienes que aprender cómo se formula un problema cómo se justifica el problema cuáles cuáles serían tus objetivos tus hipótesis cuando menos una luego tus variables tus indicadores por variable con qué instrumento lo vas a recolectar recolectar la data si es que vas a realizar un experimento o no pues y luego recolectar la información procesarla ¿no? y luego de procesarla analizar la información discutirla elaborar tus conclusiones tus recomendaciones todos los pasos del método científico estamos muy bien no te vayas a olvidar que cuando te hablen del método STEAM estamos hablando del método de investigación acción investigación acción es el STEAM no te confundas finalmente viene la la oveja negra de toda familia la oveja negra de toda familia el método es positivo eso lo inventaron los griegos ¿ya? y ese es uno de los métodos bueno es el método menos eficiente del planeta del planeta ¿ya? vamos a ver ahora te voy a dar un dato muy interesante que es lo que se denominan los niveles de autenticidad ¿ya? autenticidad y el nivel de autenticidad es el principal factor con el que tú vas a seleccionar el método que tú vas a emplear ¿no? claro considerando estos estos factores ¿no? a ver vas a considerar para la autenticidad número autenticidad vas a considerar el tiempo de que dispones los recursos los las características de tus estudiantes y por supuesto vas a tomar en cuenta los resultados de aprendizaje esto es lo que tienes que tomar en cuenta para poder seleccionar el método ¿no? a ver tus estudiantes tendrán alguna base para poder para poder tendrán alguna base con métodos de menor complejidad para poder usar un método intermedio o uno más avanzado ¿ves? ¿tendré el tiempo suficiente? ¿será el método suficientemente auténtico o sea realista? ¿tendré todos los recursos los medios los materiales el entorno los talleres el laboratorio los convenios el acceso a las instituciones a la comunidad colaborarán los padres de familia o no los estudiantes estarán entrenados preparados o no entonces mejor voy a usar métodos que sean mucho más sencillos y finalmente pues tienes que considerar qué resultados de aprendizaje el método tiene que ir de acuerdo al resultado de aprendizaje ¿ya? entonces estos factores los tienes que tomar en cuenta para poder decidir qué método vas a trabajar porque hay métodos que son mucho más largos entonces una cosa a ver métodos cortos vamos a marcar los métodos más cortos ¿no? cortito a ver ya cortito descubrimiento cortito rapidito modelamiento proyecto no ni te metas ABP un problema sí cortito globalizado ni te metas clínico no te metas investigación menos cortito bueno este pero este no lo recomendamos pues porque es un absurdo entonces los más cortitos trabaja tu descubrimiento tu modelamiento tu ABP o trabaja con un caso esos cuatro son los más cortitos pero ni se te ocurra chiquito meterte con el método por proyecto si no dispones de tiempo ya ni se te ocurra trabajar con el método de investigación acción si no tienes el tiempo ya y mucho menos con el clínico y mucho menos con lo que se denomina este un proyecto eso no eso es eso lo vas a trabajar en un año ya en un año investigación acción el clínico el proyecto eso eso te tarda un año el niño no te va a hacer una investigación en un mes no 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 eso tarda más tiempo entonces eso hay que tomarlo en cuenta ahora claro cuando yo ya estoy trabajando en la universidad o en el instituto ahí sí podría decir bueno a ver cuánto hay cuatro meses en cuatro meses podríamos hacer un proyecto hay que analizar de repente me alcanzan cuatro de repente necesito doce meses ya entonces siempre tomamos en cuenta el tiempo los recursos con los que cuento las características de tus estudiantes los resultados de aprendizaje y el nivel de autenticidad vamos a ver ahora el nivel de autenticidad que tampoco lo enseñan en las en las facultades ¿no? veamos entonces esos niveles de autenticidad oye no no te olvides de dejar tus preguntas dice Laureano Córdoba dice en Lima utilizan el enfoque por competencias por más de 10 años y no se tiene claro cómo evaluar sobre todo si es si es literal así es en efecto porque en primer lugar acá les doy una noticia una primicia ¿no? que los colegas del ministerio de educación les va a dar patatús chiripiorca y se van a desmayar cuando escuchen esta noticia el enfoque por competencias no se aplica en la educación básica no lo debieron haber aplicado jamás en la educación básica porque el enfoque por competencias está diseñado para la educación superior por lo tanto todos los colegas de los ministerios que vienen hablando de competencias en educación básica están cometiendo una tremenda y terrible negligencia profesional y se los digo yo porque tengo la autoridad para decírselo porque vengo de 25 años identificando competencias profesionales no usamos nosotros los expertos mundiales en competencias no usamos el enfoque por competencias para 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 la educación básica si quieres enterarte un poco más de esto busca uno de los vídeos míos sobre 12 secretos de las competencias para que te vayas enterando más adelante les haré un programa para darles mayores elementos para que ustedes los dispongan pero no te pongas a discutir con los funcionarios del Binedu ni con tus colegas porque tú no puedes estar discutiendo con alguien que no está actualizado a tu nivel entonces eso sería como estar arando en el agua así que si ellos siguen hablando como competencias el docente va a tener que adaptarse porque no puede hacer un acto de resistencia ¿no? y peor sobre todo cuando el currículo mal hecho tiene carácter de norma tiene una jerarquía de norma y todos los docentes tienen que estar haciendo un currículum con defectos tienen que estar siendo aplicados por los por los docentes ¿no? y eso es lamentable lamentable ¿por qué? ¿por qué? porque no necesariamente las personas mejor cualificadas son las que están trabajando en el ministerio ya saben ustedes cómo lograron entrar al ministerio y no necesariamente entraron al ministerio porque sean los mejores preparados si no yo estaría de ministro pues me dejo entender ya entonces ten paciencia entrénate actualízate aprende y maneja tú una didáctica siempre de vanguardia centrada en la evidencia punto el sistema irá cambiando en la medida que tengamos más docentes entrenados y debidamente científicamente actualizados ¿ya? mientras eso no suceda entonces continuará dominando la mayoría que está desactualizada ¿ya? entonces ten paciencia y no dejes de actualizarte y estar a la vanguardia vámonos con los niveles de autenticidad niveles de autenticidad pues ¿qué cosa se entiende por autenticidad colegas? la autenticidad es el grado en que tus actividades de aprendizaje y tus actividades de evaluación se parecen a la realidad ¿correcto? entonces si tú enseñas de una manera muy parecida a la realidad entonces en ese momento tu tu método es más auténtico y si la evaluación por ende es lo más parecida a lo que sucede en la realidad el método es más auténtico pero si tú estás enseñando con el método expositivo entonces te alejas de la realidad y pierdes autenticidad entonces veamos los niveles los grados de autenticidad para que tú selecciones mejor los métodos voy a trazar aquí estos este pequeño gráfico mira interesante aquí arriba tenemos lo real lo irreal lo relevante lo irrelevante irreal e irrelevante el método expositivo eso es lo peor que tú podrías estar haciendo con tus niños adolescentes o adultos lamentablemente más del 90% de profesores trabaja de manera expositiva ¿ves? vas a las universidades todo el mundo está trabajando exposición 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 porque esos docentes no son profesionales no son educadores profesionales son abogados son médicos son ingenieros son docentes que vienen de otra otra carrera es comprensible sí pero hay que formarlos aceleradamente en los métodos que son más auténticos más auténtico el más auténtico más auténtico ya más real más relevante ya un caso un caso más real relevante va por ahí el ABP ya el ABP va por ahí también ABP es más real más relevante más relevante todavía clínico el clínico más relevante todavía que el clínico podemos hablar ya empezar a pensar en serio en investigación acción también más relevante todavía más relevante proyectos por eso el proyecto es la joyita de la corona pero si yo tomo una decisión sobre la autenticidad de los métodos entonces me voy dando cuenta que casos voy bien ABP voy bien clínico voy bien investigación acción vas bien proyecto super recomendación para las universidades y examen e institutos técnicos y escuelas suspendan los exámenes escritos en la peor forma de enseñar o de tratar de evaluar el aprendizaje el examen es así es correcto queridos colegas bárbaro bueno pues entonces déjense unas preguntitas mientras yo voy limpiando la cancha entendiste entonces lo que es la autenticidad la autenticidad significa que el método es más relevante y más real más parecido a la realidad no hay nada más parecido a la realidad que solucionar un problema mediante un proyecto correcto entonces no todos estos métodos tienen el mismo grado de autenticidad autenticidad déjense unas preguntitas mientras borro la cancha y cerramos con las estrategias ¿tienes alguna preguntita hasta el momento que desees que yo te responda? ¿alguna preguntita que deseen? no sean tímidos ¿ah? entonces eso es lo interesante de los métodos los métodos tienen diferentes niveles de autenticidad estimados colegas y por lo tanto tú lo que tienes que hacer es seleccionar los métodos que sean por supuesto los métodos que sean más auténticos y son estos que están en este cuadrante ¿no? los que están en este cuadrante ¿ya? son los más auténticos que existen muy bien pues nos vamos entonces con las estrategias ¿qué entendemos primero por las estrategias? las estrategias coloquémosle su nombre y apellido completo de enseñanza aprendizaje tienen dos características número uno son la categoría la categoría más avanzada de la didáctica todo el mundo tal es así que todo el mundo quiere trabajar con estrategias todo el mundo quiere trabajar con estrategias a mí me llaman me dicen mire queremos que nos dé un taller un curso etcétera y le dicen en estrategias entonces yo le pregunto al director ¿pero tus docetes ya saben los métodos? no si no sabe métodos no le puedo enseñar estrategias porque las estrategias son el nivel más avanzado superior a una estrategia ya sería un experimento si no sabe métodos primero hay que enseñar técnicas entonces primero yo siempre les recomiendo a los docentes tu itinerario formativo es aprende técnicas una vez que me aprendes técnicas aprende métodos una vez que aprendes métodos ahora sí vámonos a las estrategias y una vez que sabes técnicas métodos y estrategias nos vamos a los experimentos ¿correcto? estrategias ¿por qué las estrategias de enseñanza-aprendizaje son la categoría más importante de la didáctica y de todos los sistemas educativos? muy sencillo porque están respaldadas por tonelada de evidencia a través de experimentos así es querido colega las estrategias han sido descubiertas a través de experimentos no a través de especulación ni de opiniones ¿sí? hay toneladas de experimentos que se han hecho para descubrir las estrategias por lo tanto las estrategias son el componente de la didáctica más investigado del planeta y por ende dispone de la mayor cantidad de data empírica experimental que les ha permitido ocupar el lugar más destacado dentro de los sistemas educativos todos los sistemas educativos anhelan que los niños sean estratégicos los adolescentes y los adultos sorry bueno dice Juan Antonio Pinedo ¿cuál sería el enfoque en la educación básica regular? bueno si hablamos de enfoques solo hay dos enfoques el que está basado en la evidencia y un enfoque que no está basado en la evidencia ¿sí? ¿cuál es el enfoque que tiene que haber en un sistema educativo sea básico o superior un enfoque basado en la enfoque basado en la evidencia evidencia ¿qué significa? que yo me baso en lo que indican los experimentos así es actualmente hay toneladas de experimentos que nos pueden indicar ¿qué cosa? ¿qué enfoque le podemos dar a la educación básica regular o a la técnica o superior como ustedes quieran todo nivel educativo tiene que centrarse en la evidencia por ejemplo me explico ¿qué me dice la evidencia? que cuando el docente maneja un buen paquete de técnicas obtiene mejores resultados que cuando el docente maneja métodos altamente auténticos obtiene mejores resultados que cuando el docente usa estrategias obtiene mejores resultados sencillo ¿qué me dice la evidencia internacional? que el docente bien preparado bien entrenado bien actualizado rigurosamente en una didáctica dura obtiene mejores resultados que el docente que no está debidamente actualizado entrenado y preparado ¿qué me dice la evidencia? para todos los países inviertan en educación ¿qué están esperando? pero inviertan bien invertir basados en la evidencia ¿cuál es la pieza más importante del sistema educativo? el docente lo que indica la evidencia tú no puedes hacer nada con el niño si no pasas primero por el docente porque el docente es la causa el niño es el efecto es lo que indican los modelos experimentales luego ¿el método globalizado es auténtico? muy bien Camila ¿el método globalizado es auténtico o no? yo diría que si analizamos si es real y si es relevante sí tendría un grado de autenticidad pero recuerda pero recuerda que hay métodos más auténticos que el globalizado como los que yo acabo de mencionar el proyecto se lo lleva de en cuenta se lo lleva de en cuenta saludos desde Ecuador pues Juan Pablo un fuerte abrazo Estrada nos dice Dazaep Estrada hablando de evaluación por saberes dice por saberes la evaluación no se realiza por saberes se realiza por habilidades yo lo que voy a evaluar es una habilidad en diferentes países hay unos que prefieren llamarle capacidades competencias otros prefieren llamarle desempeño bueno la manera más correcta es que yo voy a evaluar una habilidad en el niño ¿no? ok ya pero saberes no ¿correcto? saberes no porque yo no voy a evaluar la parte conceptual del niño no voy a evaluar los saberes de Delors no me estén confundiendo al bendito Delors porque esto no es culpa de Delors ¿sí? la educación encierra un tesoro y entonces Delors agarra y dice bueno hay un saber él dice hay cuatro pilares ¿no? saber conocer hacer saber convivir y saber ser con ese saber ser con ese oiga usted no va a evaluar de esa manera de esa manera no se evalúa porque lo que ha hecho Delors es plantear que la educación debe ser integral pero Delors no me hace un tratado de didáctica Delors no hace una teoría del aprendizaje Delors no hace una teoría de la enseñanza aquí me está diciendo lo que me está diciendo Delors es que hay que educar integralmente al ser humano eso es lo que me está diciendo Delors ¿cómo diablos hago eso? ah Delors no me lo responde para responder cómo voy a enseñarle entonces yo ya tengo que pasar al mundo de la didáctica y en la didáctica entonces hablamos de técnicas métodos estrategias no hay otra manera de enseñar entonces yo no voy a programar por saberes no voy a trabajar mis planes de clase por saberes ni voy a evaluar por saberes tengo que hacer una planificación que integre esos saberes ¿en qué? en actividades de aprendizaje yo tengo que integrar estos cuatro saberes los cuatro pilares en una actividad de aprendizaje y esa actividad de aprendizaje la voy a evaluar mediante una actividad de evaluación la actividad integral y la evaluación también integral correcto eso es lo que nos dice Delors pero Delors no me lo estén confundiendo a Delors con didáctica Delors no habla de un gramo de didáctica él solo dice a ver señores eduquen integralmente ok ahora viene el problema para nosotros ¿cómo entonces yo doy una educación integral? bueno diseñando actividades de aprendizaje que combinen esos saberes pero no los separes no los separes y actividades de evaluación que me permitan evaluar de manera integral también esos determinados saberes pero no es adecuado separarlos ahí lamentablemente el mal entendimiento de Delors ha hecho ¿qué cosa? que universidades están programando contenido conceptual ¡qué barbaridad! ¡qué barbaridad! contenido procedimental contenido y le ponen contenido actitudinal y ni siquiera saben qué cosa es una actitud en vez de actitudes están poniendo conductas así no se programa así no se programa usted tiene que pensar en ciertos resultados de aprendizaje sean habilidades capacidades desempeño competencia lo que tú quieras pero hay un resultado hay algo que el niño tiene que aprender a hacer y para que lo haga yo diseño actividades de aprendizaje y en esas actividades de aprendizaje yo estoy usando métodos técnicas y estrategias ¿correcto? y cada actividad la voy a evaluar ¿sí? voy a evaluar ¿estamos claros? muy bien dice el método dialéctico con educación no, no, no el método dialéctico es un método filosófico es un método del pensamiento no es un método de enseñanza aprendizaje mi querido Raúl Rumi ¿ya? da lo mismo que me hablen de pensamiento digamos el método dialéctico o el método inductivo o método deductivo esos son métodos de pensamiento no son métodos de enseñanza aprendizaje ¿ya? no existe el método dialéctico de enseñanza aprendizaje entonces no confundamos los métodos de pensamiento con los métodos de enseñanza aprendizaje los métodos de enseñanza aprendizaje solo se aplican dentro de los sistemas educativos los métodos de pensamiento se aplican en dimensiones más amplias bueno saludos Miguel desde Trujillo muchas gracias dice si es correcto me refería a la evaluación basada por competencias ah ok bueno si vamos a evaluar la competencia la competencia la evaluamos cuando el estudiante hace ahí está la competencia si lo hace logró la competencia si no lo hace no logró la competencia entonces si nosotros dijéramos a ver bueno vamos a hablar de un enfoque por competencias en la básica suponiendo bueno trabajo por proyectos si él me hace el proyecto que puede ser un producto también ojo una solución puede ser un producto o un servicio por lo tanto un producto puede ser un proyecto puede ser un producto o un servicio también claro ya entonces la mejor manera de evaluar la manera más auténtica de evaluar es evaluar si el niño hace si el niño hace si lo hace vamos bien si solamente me dice me lo escribe él dice pero no sabemos si lo hace correcto entonces lo más auténtico es evaluar si él hace ¿qué más tenemos? de acuerdo con lo que nos comenta esa es la razón por lo que los proyectos es lo mejor para evaluar integralmente a nuestros estudiantes si el proyecto es lo más adecuado porque ahí vas a poder ver si los estudiantes en realidad hacen o no hacen entonces hay que empezar con micro proyectos proyectos que sean lo más cortos lo más corto posible ¿ya? Miguel ¿qué dice? en educación superior se puede hablar de competencias de egresado competencias de un curso y cómo se evalúa se evalúa a través de los de los de los de los instrumentos o de las técnicas de evaluación clínicas así es solo hay una manera de evaluar la competencia y la única manera es evaluar si la persona lo hace a eso le llamamos la evaluación clínica a ver yo estoy en el campo agronómico y estoy trabajando un curso como diseño de sistemas de riego perfecto a ver que lo haga estoy trabajando en mercadeo y el curso se llama técnicas de venta ¿qué cosa va a hacer la profesora? la profesora tiene dos opciones o va a tomar un examen escrito sobre conceptos de ventas o los va a mandar a la calle a que vayan a vender si no ha vendido no hace si no hace no logro la competencia ¿ves? tengo un curso de derecho a ver que haga el contrato pues derecho notarial que haga el contrato que haga la sucesión intestada que haga el testamento si no me sabe hacer un contrato entonces no hace si no hace no logro la competencia entonces para evaluar la competencia usamos la pirámide de Miller la pirámide de Miller me dice esto sabe muy bajo método expositivo sabe cómo muestra cómo y finalmente hace ¿dónde está la competencia? siempre y cuando haga todo esto no sirve si hace logra la competencia y a esa evaluación de una persona para saber si la persona hace o no hace se le llama evaluación clínica clínica la competencia solo se evalúa de manera clínica bárbaro hombre buenas preguntas ya muy buenas preguntas en un curso de matemática hay competencias depende si se han identificado las competencias primero se tienen que identificar las competencias luego las competencias se llevan a una malla de una malla a un plan de estudio y el plan de estudio se ejecuta a través de asignaturas o cursos ¿no? ya en un curso de matemática hay competencias depende si esas competencias han sido debidamente identificadas en la mayoría la gran mayoría de sistemas educativos lo que hay son temarios ¿no? áreas de la matemática pero no competencias de la matemática ¿no? una competencia significa que la persona lo tiene que aplicar en su ciudadanía o en el trabajo ¿no? entonces si yo hablo en general de geometría no estoy hablando de una competencia si hablo de general de trigonometría no estoy hablando de competencia si hablo de aritmética no estoy hablando de una competencia la competencia tiene verbo contenido condición entonces tiene que ser identificada para que el ciudadano la aplique o para que el profesional la aplique en cualquiera de esas dos dimensiones es competencia ¿ya? pero si estamos hablando en un curso de matemática de un temario de contenido un enfoque más enciclopédico más academicista entonces no necesariamente estamos trabajando por competencias para que haya competencias tienen que ser desempeños identificados que aplique el ciudadano o que lo aplique un profesional ahí hablaríamos de competencias matemáticas bárbaro entonces vámonos con las estrategias el postre de la noche les había indicado que las estrategias son como les indicaba la joyita de la corona no cualquiera usa estrategias no cualquiera usa estrategias se necesita enfatizar más a nivel de las estrategias ¿ya? ya vamos a explicar aquí algunas estrategias un paquete de estrategias que sea óptimo que te vamos a recomendar esta noche muy bien entonces primera conclusión las estrategias son la categoría más importante más compleja más fina de cualquier sistema educativo la más compleja de la didáctica y precisamente es la categoría más avanzada de la didáctica ¿por qué? porque han sido detectadas ¿sí? han sido detectadas a partir de experimentos quiere decir que cuando hablamos de una estrategia esa estrategia está comprobada está comprobada por experimentos ¿ya? muy bien entonces ¿qué cosas son las estrategias? las estrategias son toma de decisiones significa tomar decisiones tomar decisiones que son flexibles pero altamente eficaces para poder aprender pero para poder aprender de una manera autónoma poder aprender de una manera autónoma que es la finalidad de todo sistema educativo ¿no? en todo sistema educativo soñamos porque los niños aprendan de manera autónoma soñamos porque los niños aprendan los adolescentes aprendan de manera autónoma y soñamos por el día en que haya algún estudiante universitario que pueda aprender autónomamente esos son esos son los sueños que tenemos en el sistema educativo ¿no? entonces la estrategia es el nivel más alto del aprendiz significa que el aprendiz aprendió a aprender ¿sí? ¿recuerdan esta categoría? se habla mucho se ha hablado mucho en los últimos años de esta frase aprender a aprender perfecto cuando una persona ha aprendido a aprender por sí sola significa que ella maneja estrategias de enseñanza aprendizaje ¿qué significan estas estrategias entonces? que estos estudiantes niño adolescente o adulto trabajan su aprendizaje conscientemente en tres niveles primero planifican su aprendizaje ejecutan ejecutan su plan y evalúan los resultados ¿estamos claros? esos son los tres niveles de las estrategias las que los que vienen trabajando más estratégicamente y las que vienen usando mejor esta secuencia de las estrategias son las colegas de español sobre todo en la habilidad de producción escrita en producción escrita ella le dicen al niño a ver primero planifica tu texto a ver tienes que pensar qué título en qué estilo lo vas a redactar para qué público qué extensión va a tener va a tener ilustraciones no va a tener ilustraciones va a tener subtítulos no va a tener subtítulos le están en la primera etapa es vamos a cranear todavía no escribas nada vamos a ver las características generales de tu texto entonces le dicen planifica tu texto eso se lo dice la profesora de español al niñito desde primer grado ahora viene la segunda etapa ahora le dicen sí y ahora sí produce produce ejecuta es decir le dicen a ver produce produce tu texto o sea redacta tu primer borrador entonces el niño se pone ahí a redactar la profesora lo lo evalúa y entonces ahora le dice bueno ahora vas a corregir tu texto vamos a corregirlo lo evaluamos y lo corregimos la corrección hay una hay un término muy bonito que usan las profesoras de español excelentemente profesora de español que me está usando este término la felicito medalla de oro para esa profesora le dicen al niño en vez de corregir edita edita tu texto y ahí excelentemente aplicada la categoría entonces cuando tú enseñas enseñas estrategias significa que tú tienes una actividad de aprendizaje por ejemplo mi actividad de aprendizaje es una producción escrita puede ser un cuento cualquier actividad ojo la estrategia se aplica en cualquier actividad de aprendizaje el problema viene cuando el profesor o la profesora le deja una tarea o sea una actividad de aprendizaje y no se preocupa por hacer que el niño piense lo invita de frente a trabajar de una manera reactiva son dos modelos diferentes dos modelos diferentes porque hay una hay una profesora que le va a hacer esto al niño una profesora B tiene al niño si vamos a poner el número para que usted diferencie cuando una profesora trabaja con estrategia y una profesora no trabaja con estrategia hay una profesora uno y una profesora dos el niño está en A y yo lo voy a llevar hasta B A es donde el niño se encuentra o el adulto o el adolescente se encuentra y B es el aprendizaje deseado llámalo como quieras en la otra aula también A y B en la primera A cómo trabaja la maestra con el método expositivo y de manera reactiva de manera mecánica entonces ella le deja la tarea que es B y espera que los chicos automáticamente se salteen y le presenten la tarea ¿quieres el ejemplo más clásico? bueno te voy a dar uno de los ejemplos más clásicos y si tú eres profesor me vas a dar la razón automáticamente gran cantidad de profesores desde la educación primaria hasta la educación universitaria le dicen esto a sus estudiantes a ver háganme grupos cada grupo tenga su tema cada grupo con su tema tenga su fecha se acabó ¿qué le están pidiendo? una exposición lo único que quiere el profesor es un resultado pero les pregunto ¿les enseña a planificar la la exposición? no metió la pata ¿les enseña a ejecutar de manera consciente razonada? no ¿les enseña a evaluar auto evaluarse co evaluarse? no él agarra y pone la nota y se acabó el problema miren cuántos pasos se ha salteado este profesor en cambio agarra a la profesora y la profesora le dice bueno vamos a hacer una exposición pero primero vamos a planificar primera etapa ella se pone a trabajar la planificación con sus niños o con los estudiantes adolescentes o adultos ahora vamos a ejecutarlo y finalmente vamos a evaluarlo todo junto entonces cuando trabajamos estrategias en cada tarea en cada tarea que tú les dejas cada actividad de aprendizaje primero dedícale unas unos pasos para planificar la tarea bien cómo lo vamos a hacer en qué etapas lo vamos a hacer con qué fuentes con qué materiales con qué recursos cuánto tiempo tenemos cuál es el objetivo la finalidad de este producto o la finalidad de esta de este aprendizaje que vamos a realizar enséñale modelos luego pasas a trabajar lo que se llama la ejecución muy bien a ver cuál es la primera actividad que vamos a realizar ejecutemos y cuando terminamos de ejecutar qué ajustes podríamos hacer para mejorarlo ok y finalmente ya terminamos ahora vamos a evaluar si el producto final mi producto final se parece a la planificación porque la planificación me da especificaciones entonces ahora yo voy a comparar si mi producto final se parece a lo planificado por eso las estrategias son sumamente potentes porque una vez que el niño las aprende tú le dejas una tarea él no se pone a hacer mecánicamente una exposición faltando un día faltando dos días no el niño primero planifica luego de que planifica lo ejecuta y luego de que lo ejecuta lo evalúa por lo tanto los niños del aula 1 no podrían competir con los niños del aula 2 porque los niños del aula 2 han trabajado los procesos con mayor profundidad con mayor detalle siguiendo un protocolo estratégico de pensamiento mientras que los niños del aula 1 solamente reaccionan tratando de producir el producto que la maestra les pide un ensayo un informe una exposición y se han salteado un montón de procesos que son cualitativamente muy importantes para que su cerebro aprenda de manera significativa y el aprendizaje pues sea mucho más permanente y más relevante en el tiempo correcto aquí te vamos a dar algunas estrategias por ejemplo de planificación a ver por ejemplo nunca hagas una tarea sin establecer cuál es el objetivo la meta el fin de esa tarea número 1 estamos planificando número 2 qué áreas podemos utilizar para realizar esta actividad de aprendizaje 3 qué pasos vamos a usar qué pasos podemos seguir 4 tenemos algún modelo para saber cómo estaría el producto terminado 5 criterios claros de evaluación este modelo terminado qué características debería tener 6 reflexionar sobre lo que necesitamos hacer para realizar la actividad 7 reforzar lo que no sabemos 8 cronograma presupuesto equipos el niño tiene que aprender a hacer un cronograma pues para poder realizar sus actividades todo eso que acabo de mencionar es sólo para que él planifique ahora para que él ejecute entonces para ejecutar puede número 1 hacer modificaciones hacer ajustes tomar decisiones reflexionar sobre el avance reflexionar sobre el avance finalmente para evaluar es muy importante que apliquemos autoevaluación que ellos se autoevalúen primero porque para eso hicieron su plan el plan tiene especificaciones técnicas si es una exposición por ejemplo en la exposición puede haber una ficha técnica por la actividad de aprendizaje por ejemplo yo le puedo decir exposición puedo decirle combinar imágenes con texto no solamente texto, 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 texto no usar el texto excesivamente ah, muy bien tres, cuatro plantillas muy bien puedo decirle quince minutos de extensión dirigido a niños de tu edad ah, ok le voy dando especificaciones la finalidad enseñarle a las personas cómo evitar accidentes de tránsito cómo cruzar una calle cómo usar el semáforo pues perfecto tenemos que hacer que los niños los adultos reflexionen primero sobre qué es lo que les estamos pidiendo que planifiquen su aprendizaje luego que lo ejecuten y luego vamos a comparar los resultados con lo planificado entonces tienen que aprender a autoevaluarse el primero que se tiene que autoevaluar es él porque él ha planificado su exposición luego pueden evaluarse entre ellos coevaluación no es recomendable para desarrollar las estrategias no se desarrollan con la evaluación únicamente comparar los resultados obtenidos con los objetivos o metas que se habían trazado utilizar criterios indicadores claros determinar si se ha logrado o no se ha logrado el objetivo y por qué y cómo podría mejorarse ya identificar mejoras todas estas recomendaciones que les acabo de dar han sido comprobadas experimentalmente y los resultados de los experimentos han permitido concluir que los niños que piensan más sobre los procesos de planificación ejecución y evaluación logran aprendizajes más profundos de mayor eficacia y con mayor duración en el tiempo estrategias de enseñanza aprendizaje las estrategias de aprendizaje son la joya de la corona en la didáctica significa que el docente se centra en el proceso el mal docente se centra en el producto no te centres en el producto céntrate en el proceso por eso es que no todo lo podemos evaluar con rubricas tenemos una epidemia de rubricas la estrategia no se evalúa con rubricas solamente porque tú tienes que hablar con la persona tienes que saber entrevistarlo tienes que saber platicar con la persona evaluarla porque no solamente el aprendizaje tiene una dimensión observable hay procesos en la cabeza que no son observables pero el niño puede haber tomado una muy buena decisión o puede haber cometido un error garrafal y eso lo tenemos que descubrir entrevistándolo es por eso que hay que combinar las rubricas con entrevistas orales ¿no? entrevistas orales la parte cuantitativa y la parte cualitativa ahora nos vamos entonces a siempre recomendarte que no pierdas más tiempo con tu investigación por eso es que viene la epidemia de plagios temas de investigación querido colega sobran sobran si tú estás estudiando educación ponte a hacer tu investigación de una vez con suficiente tiempo si ya tienes tu licenciatura y quieres tu maestría pero todavía no estás matriculado en la maestría no te preocupes no esperes estar en la maestría para hacer la investigación recuerda que el investigador es investigador no importa si es licenciado máster o doctor ya tienes tu maestría no esperes estar en el doctorado para iniciar tu investigación ¿sí? aquí puedes hacer una investigación por ejemplo puedes tomar un centro educativo un instituto técnico ¿cuál va a ser tu objeto de estudio? volvemos a repetir el objeto de estudio ¿sí? el objeto de estudio van a ser las estrategias ¿sí? ¿cuál van a ser tus unidades de información? pueden ser estudiantes o pueden ser docentes ahí están tus unidades de información ¿en dónde la puedo hacer la investigación? en un centro educativo de inicial de primaria de secundaria en un instituto técnico o en una universidad y lo que voy a hacer es realizar un registro de cuáles serán las técnicas o los pasos los procedimientos las actividades que realiza el docente para planificar para ejecutar y para evaluar y eso lo meto en una base de datos ¿ya? haces una fichita esa fichita ahí vas marcando y luego te va a salir un gráfico y en ese gráfico vas a encontrar que por ejemplo ¿no? la mayoría de profesores le dedican vamos a decir la mayor cantidad de tiempo a la ejecución la menor cantidad de tiempo a la planificación ¿ah? planificación la menor cantidad de tiempo y una cantidad de tiempo inferior a la ejecución a la evaluación mira que interesante te salió tu investigación te salió la investigación ahí está el gráfico esa es tu contribución en la ciencia ¿por qué este gráfico? ¿qué me está demostrando? ¿quieres que te lo haga más grande? lo hago más grande mira lo que te está demostrando el gráfico yo tengo ¿no? estrategias de planificación ejecución y evaluación y entonces hago mi inventario voy aula por aula voy observando voy observando qué hacen los docentes esta actividad es para planificar esta actividad es para ejecutar esta actividad es para evaluar las contabilizas incluso mira no te hagas problema agarra los planes de clase se lo pides al subdirector le manda su oficio no mira estoy haciendo una investigación pueden unirse ustedes por área o lo puedes hacer agarrando los sílabos los sílabos del instituto o los sílabos de la universidad ahí están los sílabos agarra los sílabos de ahí de ahí vas a hacer la investigación o agarra los planes de clase que están en el colegio entonces tú vas a agarrar los planes de clase y entonces vas a vas a tabular cuántas actividades trabajan con los niños para planificar las actividades cuántas actividades para ejecución cuántas actividades para evaluación lo metes en una base de datos base de datos y luego te sale tu tremendo gráfico ahí te va a salir el gráfico esa es tu tesis eso vale oro que te va a indicar ese gráfico por ejemplo tu gráfico podría obtener esta conclusión que la mayoría de docente le está dedicando tiempo a la ejecución poco tiempo para la planificación y casi un 25% para la evaluación si lo represento esto en un gráfico entonces tu tesis diría planificación ejecución evaluación para planificar poquito para ejecutar más y para evaluar un poquito más que la planificación ahí está tu tesis ahí está tu tesis ¿qué necesitas? entrenarte en estrategias uno dos diseñar tu proyecto de investigación crear tus instrumentos recolectar la data esta investigación la puedes hacer netamente documental sería una investigación descriptiva pero muy valiosa porque permitiría saber en tu centro educativo en tu universidad en tu instituto ¿qué están haciendo los docentes principalmente a nivel de la planificación? si la planificación la dedican más a la ejecución directamente a planificar el aprendizaje o a la evaluación ¿no? y esa data es lo que vale oro porque con esta data entonces podemos desarrollar programas de formación para mejorar la planificación el entrenamiento de los docentes y su evaluación acompañamiento y monitoreo de trabajo en el aula esto entonces no es no es nada no es cosa del otro mundo no tiene nada que ver con ser genio el problema el problema viene cuando la gente quiere hacer las cosas por la vía fácil y por eso sostenemos que una persona no es competente cuando no tiene ética la ética es un componente fundamental de la competencia ¿es la investigación algo del otro mundo? nada tiene del otro mundo esta es una investigación que la puede hacer cualquier docente en cualquier nivel educativo y ahí te haces tu tesis sin ningún problema querido colega te dejo mi teléfono por si tú quieres inscribirte en el curso más 505 8352 0720 escríbeme agrégame agrégame a tus contactos y me escribes por whatsapp para enviarte el procedimiento de matrícula en el curso de técnicas métodos y estrategias para que puedas estudiar el curso completo accediendo a las seis lecciones de manera ilimitada ¿sí? material adicional actividades de aprendizaje y certificación oficial por 150 horas solamente agregas mi número a tu agenda de contactos y me escribes por whatsapp para que puedas estudiar y certificarte como un especialista en técnicas métodos y estrategias repito mi teléfono 505 8 3 no más 505 así lo tienes que poner a más no paréntesis más 505 8 3 5 2 0 7 20 querido colega recuerda que nos vemos el próximo jueves y el próximo viernes que tenemos transmisiones para ustedes todos los jueves y viernes y dentro de una semana o dos viene nuestro próximo curso también con certificación el curso de estrategias de enseñanza aprendizaje aprendizaje avanzado con mayor profundidad trabajaremos dos días el curso de estrategias de enseñanza aprendizaje para que tú puedas especializarte con mayor profundidad con mayor rigor en este interesante campo y también tendrás la opción B de matricularte en el curso para que te puedas obtener un certificado y así estaremos intercalando entonces en una semana tendremos transmisiones siempre abiertas y libres y luego transmisiones centradas en cursos así que te espero el próximo jueves y viernes donde estaremos abordando componentes sumamente interesantes de las técnicas los métodos y las estrategias de la didáctica y el análisis de los sistemas educativos veamos entonces finalmente algunas últimas preguntitas Laureano Córdoba nos dice en Lima Perú han considerado cuatro competencias en matemática ¿por qué no fueron menos o más? ¿cómo asegurar si el alumno es competente en matemáticas? muy bien la respuesta a esta pregunta es bien sencilla las competencias solo se identifican usando metodologías internacionales ¿correcto? en educación básica no debería hablarse de competencias porque la competencia solo la identificamos cuando la persona trabaja no hay enfoque por competencias para identificar lo que tiene que saber un niño o un adolescente entonces esas cuatro competencias yo preferiría llamarlas cuatro habilidades ¿ya? porque la competencia es laboral y por lo tanto siempre es competente solo el adulto que trabaja el niño no puede ser competente porque no trabaja no es adulto y por lo tanto hay un uso muy arbitrario del término competencia en educación básica porque el término competencia es laboral no hay método de identificación de competencias para la básica todas las competencias son para las profesiones entonces si ellos han identificado esas cuatro pseudo competencias yo les llamaría mejor habilidades lo que habría que analizar es cuál es el protocolo técnico que siguieron para identificar esas competencias ¿ya? si no tienen protocolo técnico lo único que están haciendo es asumir como norma una tradición matemática ¿ya? muy bien ahora ¿cómo asegurar si el estudiante es competente en matemática? bueno es muy sencillo si la persona hace es competente si no lo hace no es competente en matemática se hablaría de objetivos capacidades resultados no habilidades igual que en todas las demás áreas debería hablarse de habilidades ¿sí? les llamamos en la básica habilidades transferibles ¿transferibles a qué? transferibles al mundo del trabajo y la ciudadanía ¿cómo investigar a partir de los sílabos? bueno lo acabo de indicar agarras los sílabos y los elaboras un instrumento y pasas todo ese instrumento a cada uno de los sílabos y obtienes tu base de datos y luego la base de datos la expresas en gráficos y ahí tienes ahí tienes el resultado te vas a dar cuenta de cómo están los profesores haciendo barbaridad y media ¿no? ¿por qué? porque no tienen un entrenamiento especializado ¿ya? Laureano un fuerte abrazo para ti entonces queridos colegas no dejen de inscribirse en el curso que está en oferta tan solo 50 soles y pronto crearemos un sistema de afiliación ¿qué significa el sistema de afiliación? que si tú te afilias a la Asociación Mundial de Curriculistas si tú te afilias vas a poder acceder a los cursos a un precio de tremendo descuento si el curso cuesta por ejemplo 50 soles y tú estás afiliado vas a poder comprar el curso al 50% de su precio de mercado entonces si un curso está a 50 soles y tú estás afiliado vas a poder comprar el curso a 25 soles súper oferta para ustedes y la afiliación te va a dar grandes ventajas porque también vas a poder acceder a la información exclusiva que nosotros tenemos vas a poder acceder a una suscripción gratuita de la revista didáctica la revista acreditación la revista investigación educativa y por supuesto vas a recibir esas publicaciones completamente gratis a tu correo electrónico así que atentos pronto a la campaña de afiliación a la Asociación Mundial de Curriculistas Asociación Mundial del Currículo no dejes entonces de escribirme querido colega y de matricularte en este curso para que puedas certificarte profesionalmente por mi parte yo soy Máximo Estupinán Maldonado experto mundial en competencias y por supuesto te deseo el mayor de los éxitos los veo el próximo jueves y viernes donde les tendremos nuevas novedades en una transmisión siempre exclusiva aquí por tu canal el canal de la Facultad de Educación un fuerte abrazo para todos ustedes muy buenas noches